Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un artículo de Wikipedia desde el taller como lo vimos en el taller del editatón de Mujeres Filósofas el viernes pasado entonces solamente haré una pequeña recapitulación de lo que hemos visto y lo haré de una forma breve o lo más breve posible para que, digamos, solamente sea repetir los pasos que ya tenemos entonces, bueno, ahora mismo estoy en la portada de Wikipedia en español ya tengo mi sesión de Wikipedia abierta lo ideal es que se haga con una sesión abierta porque vamos a trabajar en el taller y el taller solo se activa con una cuenta de usuario abierta entonces, inmediatamente, bueno, si es nueva la cuenta el taller va a estar en rojo pero, este, bueno, en este caso, este, ya está creado entonces, le daré clic les había comentado que para este tipo de edición va a ser indispensable tener esta plantilla este, entonces, lo que vamos a hacer es copiar el código que les había mostrado este, de manera precisa este, y pegarlo entonces, lo que ahora es ponerle editar código este, ustedes copiarán este código que está aquí voy a hacerlo un poquito grande para tenerlo ahí visualizado y que lo puedan ver si se dan cuenta son dos llaves un espacio luego dice usuario un espacio taller más espacio y se cierran las llaves esto es lo único que tiene el código entonces, bueno les pasé el código está en un en un interpad voy a dejar el interpad también en en la descripción de este video para que, pues, tengan acceso a él y, bueno previamente ya lo ya lo habían ya se los habían pasado por mail entonces, pues la idea es que copien o escriban este código si no tienen las herramientas o no saben cómo activar en el teclado este, las llaves sobre todo las llaves digamos que no son tan usadas en este para la redacción en la parte de abajo este, hay una está toda la sintaxis wiki y aquí en particular está en la plantilla de las llaves entonces, si le dan click van a activarlas se van a escribir esas llaves y ya en medio escriben exactamente tal cual está esto espacio usuario espacio taller más espacio una vez que escriban eso le dan publicar cambios y, este eso es todo va a, este a visualizarse esta este cuadro donde dice nueva página ayuda esta es la página del taller del usuario va a venir su nombre de usuario o de usuaria y, bueno y esta leyenda en la parte de abajo podrán, este bueno estará vacía en su caso si es la primera vez que lo usan pero, este se podrán enlistar los artículos que están trabajando actualmente como ese es el en mi caso ¿no? tengo algunos algunas listas y algunos artículos que en algún momento pienso publicar bueno yo había trabajado con un tema la vez pasada pero esta vez voy a abrir uno nuevo entonces lo después de que ya tengamos nuestro tema bien este pensado que en mi caso va a ser este una filósofa argentina le voy a dar click en nueva página en el botón azul se va a desplegar una lista va a haber una opción de dice título que es digamos una una plantilla genérica de artículo pero vamos a a buscar cuál es la que más nos conviene si nuestro este artículo va a ser una persona la biografía de una persona lo ideal es ir justo donde dice personas le damos click y bueno vemos la lista en nuestro caso va a ser una filósofa investigadora académica solo en el caso de que sea un artista este artista visual por ejemplo este pues cambiaremos de plantilla pero podemos usar una plantilla de persona genérica como la que dice biografía le damos click y ponemos el título como se va a llamar el artículo al final entonces en mi caso es verónica gago este entonces le voy a poner crear página y va a desplegar este va a cargar una plantilla de artículo y este va a tener estos datos entonces bueno voy a empezar simplemente a llenar ya tengo este la la estructura básica de un artículo este hay algunos elementos que a lo mejor me sirven otros que no por ejemplo puedo añadir el de la biografía bibliografía de la o los libros publicados de la autora si es el caso y bueno entonces voy a ir este simplemente cambiando en este caso donde dice nombre de la persona pues pongo el el nombre de la de la filósofa voy a estar yendo a a esta página donde previamente hay algunos datos que voy a usar por ejemplo que es nació en Argentina en 1976 entonces estos datos los pongo aquí donde dice lugar de nacimiento pues hay posición argentina en fecha de nacimiento pongo este 1976 dice lugar de fallecimiento y fecha de fallecimiento estos datos los voy a borrar porque en este caso no no este no se utiliza no se trata de una persona viva entonces este eh sigo viendo que más dice acá dice es docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín e investigadora del Consejo Nacional de Investigadores es autora de estos libros y bueno todos estos datos me van a servir nada más que tengo que parafrasearlos ¿no? en este caso en la en la primera este parte que sería la entradilla o la introducción pues se ponen los datos principales ¿no? entonces le ponemos que es una filósofa e investigadora argentina podemos ser más precisos y precisas es decir poner específicamente este no sé si se dedica a varias áreas poner todas ¿no? en este caso pues lo estoy simplificando pero podemos después añadirle más este le puedo poner también este eh aquí este poniendo un resumen ¿no? es autora de aquí se voy a copiar algunos datos como gente esto eh la razón neoliberal economías barrocas y pragmática popular aquí como es la entradilla no es necesario poner el este la editorial ¿no? eso a lo mejor se puede poner más adelante yo le voy a poner este dato y este entre otros textos por el momento voy a dejar así eh seguimos las normas las normas usuales ¿no? de redacción por ejemplo en este caso el libro va en cursivas ¿no? la única vez que vamos a usar negritas es cuando mencionamos el nombre de la autora por primera vez y ya son las únicas negritas que se van a usar en todo el artículo eh y lo que sí es este vamos a añadir algunas algunos enlaces enlaces interwiki como en este caso en Argentina voy a la parte de arriba donde están las herramientas le doy clic y este me va a llevar a varios enlaces ¿no? voy a elegir el que más se adecue en este caso Argentina país de América del Sur y el del año del año de nacimiento si tenemos la fecha exacta de nacimiento la ponemos con día y mes en este caso solo tengo el año creo que le falta un espacio aquí podemos también enlazar filósofa por ejemplo que lo va a enlazar a filósofas o a filosofía entonces le puedo poner filosofía que sería este eh y bueno así mismo puedo enlazar lo que se enlaza en Wikipedia a otros artículos es a a digamos a términos muy muy concretos y que están relacionados con el artículo en cuestión en este caso a a la autora bueno en en biografía pues hay que poner como dice acá la reseña de acontecimientos más importantes de su vida tanto en el personal como profesional entonces lo que como aquí en estos este en esta información que hay acá no tengo eh información precisa sobre la vida de la autora voy a nada más colocar algunos datos profesionales ¿no? o de este pues en este caso profesionales porque si es docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín entonces voy a copiar esto de la y voy a añadir una nueva este un subapartado dentro de biografía entonces voy a poner este carrera docente o carrera docente y de investigación para poner el nivel de de este de subapartado voy a la parte de arriba donde dice párrafo y lo cambio a subtítulo 1 que sería el siguiente nivel después del título que es este donde está la biografía y premios véase también referencias etcétera entonces voy a empezar a añadir eh es profesora e investigadora en la Universidad de Buenos Aires si decía de Buenos Aires si y en la también es integrante del este el Consejo Nacional de Investigación de Investigaciones Científicas y Técnicas entonces bueno este aquí no hay mucha variación con respecto al texto si si tuviera más información de cuando empezó a trabajar en la Universidad de Buenos Aires o la de San Martín este o cuando le ingresó al Consejo Nacional de Investigaciones Ciencias y Técnicas pues lo añado por el momento pues como está en digamos en proceso de preparación del artículo pues va a ir poco a poco pero si tenemos ya toda la información sería lo ideal entonces ahora voy a como ya tengo un poco de información lo que sí ya puedo es añadir este las referencias o sea ya podría poner incluso antes de carrera docente este Verónica Gago nació en Argentina en en 1976 claro aquí pues este lo lo que yo esperaría es ir añadiendo un poco más ¿no? si dicen quiénes fueron sus padres su padre y su madre hermanos hermanas se puede añadir ¿no? este algunos aspectos de su de su vida antes de de su carrera profesional entonces este como no tengo esa información por el momento no la voy a añadir este hay otros datos interesantes aquí que puede añadir ¿no? su parte de no solamente investigación sino militante también 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 sería interesante añadirla por ahora voy a copiar la url eso va a ser importante para añadir la referencia que en este caso la referencia es un este es una página web y voy a poner en cada párrafo donde usé información que puede ser desde aquí desde el primero voy a añadir la referencia y la voy a usar en todos los los párrafos donde usé esa información entonces voy a poner aquí donde dice citar en este caso me voy a ir automático pego la url y le doy clic en general se tarda unos segundos y dice Gago Verónica este insertar si vemos es muy vaga la información que viene acá yo recomiendo en este caso que añadamos por ejemplo se trata de este de traficantes este es la de traficantes de sueños este es la este la editorial en este caso entonces lo voy a dar clic en editar y voy a añadir bueno para observarlo identifica como libro lo cual es incorrecto pero bueno en este caso este voy a ir a a página web lo voy a buscar acá sitio página bueno como como no está lo voy a poner en editorial ¿no? generalmente si es en editorial aunque en este caso es sueños aplicar cambios y ya aparece aquí traficantes de sueños ahora para reutilizar esta información pues hay dos maneras ¿no? una es simplemente darle clic en copiar pegar y la otra que es muy similar esto es es bueno ir a donde queremos citar o referenciar dar clic en citar reusar y añadir entonces esa información está en tres es importante hacerlo así porque si volvemos a poner la referencia como la primera vez se va a repetir ¿no? entonces no queremos que se repita simplemente que haga alusión a que se ha citado el mismo texto tres veces en este caso lo podemos seguir citando si vamos a usar más información del mismo bueno aquí encontré otro texto donde se hace una reseña de uno de sus libros de la potencia feminista entonces este bueno incluso aquí ya añade otro otro dato ¿no? es politóloga doctores y sociales entonces voy a aquí es una filósofa voy a ponerle politóloga a lo mejor es más correcto pero aparecía en la lista de filósofos o filósofas entonces ya añadí politóloga y le voy a poner referenciar a ciencias políticas bueno perdón este enlace a ciencias políticas ahora para añadir esta fuente este es un texto que bajé en pdf no puedo pegar la url porque este texto ya está dentro de mi este mi compu pero lo que sí puedo hacer bueno hay varias cosas puedo usar aquí nos da el doy entonces puedo copiar el doy este y este también ponerle citar ir automático añadir generar y pues ya sale la potencia feminista Patricia Sánchez Aramburu está mal el nombre porque lo voy a poner a editar en este caso sería Sánchez Aramburu entonces el Sánchez es su segundo su primer apellido entonces bueno ya está bastante completo porque viene el título el nombre de la revista el número su ISSN el doy cuando fue consultado y el año bueno si no tuviera el acceso al doy lo que puedo hacer es poner los datos de forma manual ¿cómo se hace eso? pues este nada más que aquí me faltan algunos datitos como el nombre de la autora ah no sí aquí está Patricia Sánchez Aramburu entonces bueno si lo hiciera manual pues este no voy a borrar esto nada más voy a simular que voy a añadir otro y le pongo citar manual en este caso voy a publicación porque es una publicación de una revista y empiezo a llenar los datos ¿no? a lo mejor no tengo la url lo que sí tengo es el título el título de artículo que es este entonces voy a copiarlo lo pego aunque no se pegó no me dejó ah no sí está aquí vamos voy a quitar esto que está acá apellidos entonces empiezo Sánchez Aramburu el nombre era Patricia ¿no? fecha 2022 publicación debate feminista era sí debate feminista y bueno puedo este seguir añadiendo y llegar al mismo resultado que la es un poquito más tardado pero igual es bastante sencillo entonces aquí ya tengo dos referencias este les digo podemos añadir aparte de premios y reconocimientos si los tuviera este publicaciones ¿no? entonces voy a poner publicaciones voy a añadir un apartado que sea más pequeño subtítulo libros y ya sabemos que al menos tiene este libro ¿no? que se llama la potencia feminista que está aquí dice o el deseo de cambiarlo todo yo podría copiar esto que está aquí este es el nombre del texto más la editorial ¿no? aquí normalmente listamos los libros con viñetas entonces puedo ir aquí junto a citar y añadimos lista con viñetas pego el nombre del texto y nada más le doy formato voy a quitar el lugar eso no es tan necesario pero y este al texto si le voy a poner cursivas le pongo el año ya sea que lo ponga al final 2019 y también puedo usar la misma referencia que ya había usado previamente entonces le doy clic acá citar rehusar y es la segunda entonces ya la tengo aquí sin embargo veíamos que también había hecho este libro la razón neoliberal economías barrocas y pragmática popular que también está en tinta limón y traficantes de sueño 2015 de hecho tiene este dos libros y es editora de otro también se puede poner eso libros como autora libros como editor entonces aquí le di enter para que se añadiera otra otra este bueno ya se copió la razón neoliberal economías barrocuas voy a usar el mismo formato que estaba usando y aquí puedo reutilizar la referencia la primera no y bueno que más se puede hacer por ahora pues este podemos en este caso llenar los datos de la plantilla ahorita está vacía ponerle el nombre para que cambie el nombre verónica acá hago imagen si tuviera no he buscado imágenes libres si no hay disponibles voy a ponerle el nombre completo pues es lo único que me aparece es verónica hago fecha de nacimiento 1976 lugar de nacimiento argentina habría que buscar en particular donde nacionalidad argentina educación alma mater creo que eso aún no lo ocupación podemos poner politólogo empleador la universidad de buenos aires y la universidad nacional de san martín bueno así puedo añadir más datos por un momento añadiré esos y se va a ir llenando la ficha va apareciendo más completa entonces bueno otro aspecto este esta parte no la esto pues si no nos sirve un apartado como este me parece que en este caso no es muy útil se lo retiramos puedo quitarle la lista con viñetas que me sobra puedo añadir enlaces externos si tuviera por ejemplo un sitio de youtube que ahorita no tengo ninguno pero supongamos que o que si tiene ella una página web este por ejemplo o de una entrevista en algún sitio podemos añadirlo no por ejemplo dice aquí entrevista a verónica gago en youtube como hago eso pues copio link de youtube hay que tomar en cuenta el el título no este entrevista a verónica gago entonces aquí esto lo puedo quitar le pongo entrevista a verónica gago en la que es universidad diego portales universidad portales ya tengo copiada la url del enlace youtube selecciono voy aquí en la parte de arriba donde dice enlace le pongo al sitio externo y pego esa url este es el único sitio dentro de un artículo donde se pueden enlazar páginas externas a wikipedia entonces bueno y también aquí en las referencias de forma indirecta porque las referencias también enlazan a sitios externos pero dentro del cuerpo del artículo eso no está permitido técnicamente se puede pero no se hace adentro solo se enlaza adentro de wikipedia bueno una vez que ya me siento a gusto con lo que he empezado le damos clic en publicar página lo pude haber hecho antes pero lo haré ahora mismo publicar página puedo dejar esto que dice creando creado usando esta plantilla le pongo publicar la página y ya se guardó mi edición si quiero añadir más información me voy aquí a editar y sigo añadiendo como lo habíamos hecho hasta ahora entonces voy a regresar una vez que terminemos los artículos y ustedes sientan que ya se ha terminado vamos a hacer una revisión en general si hay cosas que corregir las corrigiremos o les pediremos que las corrijan y una vez que se termine pues vamos a ir aquí a donde dice la parte de arriba a trasladar eso lo haremos el equipo de nuestro equipo de wikimedia México porque técnicamente un usuario nuevo no puede trasladar entonces hasta que tenga 50 ediciones y 5 días de creación de su de su artículo pero bueno les voy diciendo como lo vamos a hacer le damos clic en trasladar me voy aquí donde ese usuario le pongo principal y reemplazo el nombre por el que el nombre del artículo bueno ahora mismo esto no lo voy a hacer porque el artículo no está completo pero es lo que se haría al final y pues este bueno por el momento eso sería todo están mis contactos ya los tienen por si hay dudas este para que para que sigan trabajando su artículo y este sobre todo con muchas referencias este ahorita use dos pero lo ideal es tener unas cinco buenas referencias e incluso más ¿no? yo iría por las más posibles sobre todo este fuentes independientes a la persona este fuentes de referencias este académicas este y bueno cualquier duda con respecto también a las fuentes o a las políticas de wikipedia con todo gusto las podemos este revisar decir o a las 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 Gracias.